Como hemos visto en el paciente diabético, la glucosa está muy alta, las grasas comienzan a aumentarse, el colesterol, los glucidos aumentan, esto produce una aterosclerosis, una disminución de los vasos sanguíneos y esto aumenta la hipertensión arterial y esto puede provocar mayor daño a nivel renal, a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, a nivel cerebral. Entonces el aumento, la hiperosmolaridad o el aumento de glucosa puede provocar muchas alteraciones en torrente sanguíneo.